Hoy se ha constituido formalmente en la empresa municipal de vivienda de Córdoba, Vincorsa, la comisión encargada de resolver las ayudas para el alquiler de vivienda. Unas ayudas que han variado completamente su formato, siguiendo un mandato del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en el que se destinaban las ayudas a la gente que más lo está necesitando hoy día como consecuencia de la crisis. Se trata de hacer una resolución de ayuda permanente en el tiempo, mes a mes, teniendo en cuenta que las necesidades tienen que estar cubiertas mes a mes, que no se acaban en un determinado plazo de tiempo, y sobre todo creyendo que debemos incluir la participación de la ciudadanía también en esa resolución de ayuda. Esa participación que ha quedado garantizada con el Consejo del Movimiento Ciudadano, con la participación de entidades que tienen que ver con los derechos humanos, en concreto nos ha acompañado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y por supuesto con todos aquellos miembros del Consejo de Administración que quieran participar, y sobre todo queremos hacer unas ayudas más sociales. Por eso la Oficina en Defensa de la Vivienda se encuentra presente, y se encuentran presentes también los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba, para poder perfilar una ayuda individualizada a cada caso concreto, de forma que podamos atender muchísimo mejor esa necesidad que tienen determinadas personas dentro de Córdoba.